La canica es redonda, regular, y no tiene ningún problema transitando. Por eso a los niños cuando tengan buena canica los vigilamos con retroactías seriadas. Para ver el día con día cómo va avanzando. Y en ocasiones donde se puede atorar es acá, donde el píloro se puede atorar acá. Sucede pues que hay que estar pendientes cuando el niño evacúa, por eso a los papás les dicen que vean que evacúen una basilica en un papelito en el piso, donde sea, para que lo puedan usar. Y finalmente en el colon, puede ser en el ciego, en el colon ascendente o en el sinmóvil. ¿Cómo sacan ustedes una moneda que está realizando con un niño, Yamil Vicente? No sé, hay técnicas, pero no me las sé. A ver, dímela. Estás en tu centro de salud, allá en, no sé, en Zarranchín de las Pelucas. Llego a ser al doctor, mi hijo se tragó una moneda de cinco pesos. Es que hay un... Ah, es una manera de gemis. Dime. Ah, bueno, es que hay un problema que si no lo haces bien, puedes meter más todavía el cuerpo extraño. Y ya se iría al estómago, en el mejor de los casos. Y luego, ¿qué maniobra es? Este... ¿Cuál es? No me acuerdo de emoción. ¿Le provocas el vómito? Ah, es que no me acuerdo. El niño está despierto. Yo creo que se va de acá. En el RCP, puede ser un poco, pero en el niño no. Porque el problema es que sí le puede ir a la laringe, ¿no? Y ahí sería más problemático. Bueno, entonces, el diagnóstico es por imagen o puede ser clínico. Generalmente clínico es interrogar qué pasó. Si el paciente es un adulto y está consciente de lo que pasó, le va a decir. Si es un niño, difícilmente lo va a decir. Entonces, hay que preguntarle siempre, ¿verdad? Entonces, hacemos un interrogatorio y una exploración física. ¿Qué pasa? En el interrogatorio, ya le decimos directamente qué pasó, qué deglutió, qué estaba haciendo y sobre todo, qué tipo de clínico es. A ver, exploración física. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago de mis alumnos? ¿Qué hacen? ¿Qué hago de mis alumnos? ¿Qué hago de mis alumnos? La exploración física es importante, aunque realmente no nos va a dar mucho. En diagnóstico de imagen, si estamos hablando de un cuerpo digestivo superior, es decir, la radiografía es buena. Acuérdense que en el mismo lugar, si hay que descubrirlo, siempre la radiografía es buena. Y vemos aquí, todo. Y este clavo, que en la luz, a lo que sea como ser lo que es, con el sugerente. Este es mi sacapuntas. Este es mi sacapuntas. Los niños, son terribles a los adultos más. Tratamiento. Ojo con esto. El 90% progresa espontáneamente en 8 días. Por eso hay que vigilarlo. Si es algo con punta, con clavos, con filo, pues ojo, es el 1%. Nadie se traga una hoja de apuntar, nadie se traga un misturí. Nadie se traga lo que se traga. Acá se agarra solamente a hojas. Hay gente, no sé si era un programa del Chavo del Ocho, el Chavo del Ocho, donde va a romper a zapateros. Hay gente que hace esto, ¿no? El Chavo del Ocho es un proceso de agregatía ni siquiera. El otro 10% tiene angustopía. Y el tratamiento puede ser conservador, es decir, vigilarlo, darle analgésicos, darle procinético, tipo metocinioframida, tipo autocrida. Puede ser angustópico o puede ser quirúrgico. La moneda, si está en el conservador, obviamente, quiere entrarle fibra. Vayan con corte, corte, limpiarse. Vino, pícama, naranja, ¿verdad? Después de ahí te oprían los charritos. Puede ser angustópico, sobre todo cuando son tan grandes como la carne, ¿verdad? O cuando se tragan pilas. Esto no puede transitar, o sea, que va causando un efecto químico a lo largo del trayecto. Y, finalmente, el quirúrgico. Se puede sacar por si lo que es siempre y cuando lo tenga que ir a unitar. En los niños, si están seguros de que la moneda está en el esófago, hacen esta maniobra, lo enrollan en una cobija, ¿no?, cogen con la mamá, de la mandíbula que abre la boca, y yo voy a introducir este tipo de sonda, es una sonda de polen, que tiene un globo aquí. Lo que hace es que esa maniobra es rápida, la introducen rápidamente, inflan el globo y la jalan. ¿Qué va a pasar dentro de la sonda? Esa es una sonda, siempre el globo y el globo tradicional. En cuanto vea que la moneda se suma con el hilo de lado, para que no se vaya el tracto respiratorio. Y de esa manera se visten de ellos. ¿Cómo dijo la última parte? A veces sale la moneda, pero no se puede voltear. Porque muchas de las monedas no salen, ¿no? Se queda con la boca y se viva. ¿Cómo? Respira, paga el drogo y el resto respiratorio. El famoso niño signo de niños. Ok, esos son los trastos digestivos inferior. Señores, los que sean débiles de estómago pueden salirse. Tracto digestivo inferior. ¿Cómo llegan a los cuerpos extraños? Uno, que hayan entrado por arriba y presionados por abajo. O dos, que haya que no nos olvidar. Retrogradado. ¿Por qué una persona puede o no dice cosas y volvía retrogradado? ¿Por qué? Porque la cultura... ¿Qué es el computador? Señor, si te pierdo. ¿Sexuales? ¿Por placer? La palabra, ok. Sí, tú. ¿No te pierdas? No te sientas, estoy al lado. ¿Por qué la gente se mete en cosas? Define violación. ¿Qué? Es la violación. ¿Y el que está abogado? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Me lo hace? No, no. ¿Qué es la violación? Violación. Aquí va la atención. Dice el código general, violación es la penetración completa o incompleta del pene o su equivalente. Es decir, se pueden violar con un objeto, con el dedo, completa o incompleta del pene o su equivalente por cualquiera de los orificios naturales del cuerpo. Es decir, por la boca, por el ano, por la vagina, por el conducto auditivo, por la nariz, por los lagrimales. En contra de la voluntad de la víctima y bajo presión física, psicológica o moral. Es decir, yo te puedo decir, voy a matar a los hermanos cuando te dejes. Es decir, entonces puede ser por violación. Ok, ¿por qué más? Yo sé más. ¿Quién dijo accidente? ¿Por un accidente? Eso dicen todos. Eso dicen todos. Me caí sobre todo. Me caí sobre todo. Me caí sobre todo. Está bien bien. Ok. Hice una encuesta hace unos años. Y la gente dice, por curiosidad, dicen algunos. Por curiosidad. Otros dijeron, los pacientes, dicen mis pacientes, todos dicen por placer, ¿no? Otros son por tráfico y otros son por agresión. Bueno, aquí lo hacen por curiosidad, o dinero, ¿verdad? Por traficar drogas, como una fuerza que nos cánceres. Es una forma de quitar. Es una llave. Y a la gente lo que le gusta, ¿no? Como yo, es que vive. La mayoría de gente que se mete cosas por el reto y llega a los servicios de urgencias, no es la primera vez que se mete algo. Aprendan. Es la primera vez que no se lo puede sacar. Sí. Yo fui a interrumpir al paciente que ya ha guardado, el 95% de los que llegan como objetos en el mediodía dentro del grano son hombres. El 95% nunca hay de su edad. Y las edades oscilan entre los 27 y los 60 años. O sea, si esta es una estadística que yo saqué de los pacientes que he visto, ya partan para el mediodía. Y efectivamente así es. Y objetos que hemos encontrado, al menos de lo personal, variedad de desodorantes, lo más ocurrido, los ojos, medic game, jafra, abono. Vibradores o juguetes sexuales, bulbos de televisión o de radio, los que se usaban antes. ¿Qué es? Madera. Madera. Cactus. Aquí estos son pegados, funcionan vegetarianos. Envases de Coca-Cola, la pata de una casa, que lo voy a sacar. Y bolita. ¿Y sale? Madera es un tipo de desodorantes. En su adegulita, obviamente, no los están en el resor. Estas capas que tienen las partes que se atornillan, de esas, porque acá en ese cabo, pues, esos burles son los burles, pero los que los conocen antes, acentándolo, cuando hay banderas planas, a ver, en este caso. Estaban burles, pero cuando hayas mitras, que no se habían fallado, y palitos de madera. En una ocasión, estando en el servicio, hay un viejito, que me asentaron, y los muy desgraciados, me encontraron un paro, en el área. Están un palito de esos, de los Escobar, como de unos 10 centímetros, y ahora que me lo revisó, lo revisó, pero tenía el ano muy complaciente. ¿Qué significa complaciente, Yoshimato? ¿Qué significa complaciente? Por eso que sí te es complaciente, ¿qué características tiene? que aprieta, que aprieta, no. Que no pone resistencia, es decir, relajado, no es un intercunculación. ¿Qué sucede? Que agarro y veo, hasta allá, y pásenme una pinza de anillos, en este momento lo sacamos, eso no se debía hacer, normalmente en el tamaño de la radiografía, pero en este caso, me llamó la atención, que yo viví a un intercunculación, y lo agarro que me dice a él, cheque que no le da lesiones, le digo a la radiografía, ¿cuál es el problema señor? Y ya se va allá, te lo voy a hacer, porque se llega, la radiografía, con la ropa de mi, y le dice, ¿qué crees doctor? En la ropa de mi hijita, y nos creemos un bonito, de todo el tamaño, igual. Ah, caray. Pues con la otra, mejor la madre, después me cante, y ya no. Otra ocasión, y después me enseñó, que tenía, ah, que necesito algo adentro, pero el problema, para sí, es que no dice, este es el gran problema. Es que, siento algo, no, 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 Hasta que nos quedamos viendo la placa detenidamente, y vimos que estas, estas plumas, de las que nos hagan fallar, vi, nos hagan fallar, tienen una parte metálica, que es la pinta, y vimos a algún punto, y dije, esto parece algo, y si efectivamente, era una plumas, mito roja, y la sacamos, con una pinza larga, con manos, cojo, y la sacamos, esa era la verdadera, de la noche, para que apuntara, sus signos vitales, y le dije, señor, ¿qué pasó? Vente, me dice, y dice, mire, la verdad, toda vez que tenía, yo mucha comezón, porque no paraste, y tú te arrasqué, pero, cuando me pasé, a dar la pluma, y me empezaron a caer, el de la parte de la caja, era un señor, que dijo la verdad, así que le dijo, la verdad, doctor, me senté yo muy solo, y me senté muy solo, y la verdad, es mucho que no tengo contacto con nadie, yo no he hecho, de los de Yajra, este, en la universidad, no trabajaba, con los zapatos, en la universidad, Yajra, pero no dijo nada, entonces, hicieron estudios, no se le llegan a los zapatos, se fue de la voluntad, y lo operaron, en la medicina privada, y todavía demandaron seguro, porque no le hicieron la diapositiva, y están demandando, y el de la tele, era un chavo de 27 años, el más joven, por eso le decían, que se basaba, era un chavo que dice, que era divorciado, pero que una persona, una borracha, los amigos, lo violaron, pero entonces, como que se le queda, esa fijación, el cuadro crítico, cuando él dice, se mete algo por allá, hay dolor, bueno, no podemos hacerlo, no se puede sacar, hay dolor, verdad, porque hay obstrucciones, es decir, tapa el tracto digestivo, y obviamente, que la peristalsis, hace que, aumente, ya peristalsis, que con nosotros, la peristalsis, delumina, y puede haber, recto rato, que quiere decir, sangrado, transrectal, no, sangrado fresco, el diagnóstico, obviamente es clínico, siempre sospechenlo, les voy a presentar, los clínicos, de los cuales, el documento vivía, y van a ver, que muchas veces, no nos los he hecho, pero, en ver,